Tu me decías que mi amada Pero me engañaste mujer ¡Origo! Sé que no me envío para que no te vayas Dice tener la noche junto contigo Pero ver que es imposible Tú te irás de mi lado Pues otro amor a ti que he conquistado Dame un momento para amarte Necesito a mi mente De intentar ser eterno De intentar ser eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo Ya de tanto ser eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo De intentar ser eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo De intentar ser eterno